Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre el Libro de los Jueces. Estamos mirando ciertamente el colofón de todo lo que significa la introducción del Libro de los Jueces. ¿Cómo se organiza y cómo se nos presenta este hermoso libro llamado Libro de los Jueces? Y nosotros hablamos desde la clave teológica. Algo importante, Ñandiyara Ñe Antiguo, clave teológica. Porque al final de cuentas, todo libro bíblico te habla de un Zeus Logos. Zeus quiere decir Dios, Logos quiere decir tratado, estudio. Quiere decir cómo te presenta la figura de Dios el Libro de los Jueces. El pecado dice la teología. Teología, el tratado sobre Dios, el estudio sobre Dios, la manera de presentarte, la manera de entender. Va a ella Dios. Oye, cual cañan de, va a ella peñan de, ya. Oye, que peñan de, ha podido tú. Un mea lleva. Cómo Dios nos dice que Él se manifiesta y se revela. Esa es la teología. Teología. Y nosotros tenemos que entender, entonces, con qué clave, cómo tenemos que entender, cómo tenemos que leer, cuáles son los resortes, ya es Beopea, que nos hace entender la presentación de este libro tan importante que es el Libro de los Jueces. Lo primero que se presenta aquí es, entonces decíamos, el pecado. Son cuatro elementos, el pecado. Después teníamos nosotros el castigo como consecuencia justamente de un abandonar a Dios, nos dicen. La clave de lectura es que el pueblo se olvida de Dios. No tiene la fuerza de voluntad suficiente para seguir el camino de Dios. No tiene la fuerza de voluntad suficiente para seguir el camino de Dios. Aquí nos presenta y nos dice justamente, adoraron a los baales que abandonaron al Señor. Es decir, se fueron detrás de otras cosas, detrás de otros intereses, detrás de otros gustos, y se olvidaron del Señor. Y por lo tanto viene después como consecuencia este número dos, que es el castigo. En el día de hoy vamos a procurar entrar un poco y entender lo que significa el castigo, que es consecuencia de este haber abandonado al Señor. Abandonar la alianza es la reacción divina contra el mal comportamiento del pueblo. Como esa reacción, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Aquí te utiliza palabras bien fuertes, ¿verdad? Para darnos a entender que dentro de nosotros mismos, de esas cosas positivas, de aquello que nosotros estamos buscando, hay una reacción de ese... Esa es la revelación, Esa es la manifestación de un Dios que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y el castigo justamente es esa manifestación, es esa acción, es esa reacción, ¿verdad? Del nefesh, de la acción divina, por este mal comportamiento que nosotros tenemos con respecto a Dios. El castigo entonces se presenta bajo un triple aspecto. Vamos a mirar entonces un triple aspecto. A ver, ¿cuáles son estos tres aspectos que nos dice el autor sagrado? Que tenemos que tener en cuenta. Primero, se encendió contra Israel la ira del Señor. Se enciende contra Israel la ira del Señor. Quiere decir que aquí comienza, ¿verdad? Uno a darse cuenta. Con aquello que verdaderamente tiene que significar en mi propia vida, en mi propia existencia. Entonces, la ira del Señor es entonces el que se enciende contra Israel. Primer elemento entonces. Y aquí nosotros encontramos varios pasajes. Una de mí en la ley de Yuhua lleva, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 40. Vamos a mirar un poco lo que nos dice, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo, decíamos, versículo 14 primero. Versículo 14, cuando la ira del Señor se manifiesta. Dice así, por eso, la ira del Señor se encendió contra Israel. La ira del Señor entonces se encendió contra Israel. Es la primera vez que utilizamos eso. Luego, se utiliza también aquí en el versículo 20. En el versículo 20 nos dice lo siguiente. La ira del Señor se encendió contra Israel. Y así sucesivamente otros pasajes. Volvemos enseguida con más en el de Yarañe e Antiguo Testamento. En los últimos 10 años, Michael Burbidge, obispo de Arlington, Virginia, ha constatado la extensión de la ideología de género en su diócesis. Por eso, para dar a las personas la perspectiva católica sobre esta delicada cuestión, ha publicado el documento Catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. La idea era escribir una catequesis sobre la persona humana en la que nuestra enseñanza se transmita en términos amables, pero con un marco claro y herramientas filosóficas y teológicas que tengan el lenguaje adecuado. El obispo explica que la creación determina el género y la identidad de cada persona y el modo de relacionarse con ella. Si aprecio a alguien, no voy a llamarlo con un pronombre diferente al que Dios ha dado biológicamente. Esto no es ser malvado, sino ser amable, porque es partir de la verdad. El obispo aclara que el documento no se hace para defender a quien tiene otra opinión, sino para dar las herramientas y el vocabulario para entender mejor la ideología de género y la propuesta de la Iglesia. No imponemos nuestra enseñanza, sino que decimos con amabilidad que ésta refleja la verdad. Somos la persona que Dios quiso que fuéramos, que Dios creó para que fuéramos, sin esperar ser otra persona. El obispo dice que su catequesis está impulsando en Arlington el diálogo en parroquias y escuelas y entre personas. Espera que conduzca a mejores conversaciones y que no se quede en un simple documento. La Catedral de Cristo de Orange, California, es una de las iglesias católicas más singulares. Este libro cuenta su historia, cómo una famosa iglesia protestante se convirtió en una impresionante catedral católica. Comienza cuando el predicador protestante más popular de Estados Unidos, el pastor Robert Schuller, se propuso construir la iglesia totalmente de cristal, pero luego vinieron los problemas financieros y tuvo que venderla. Estoy seguro de que Schuller no dijo, espero que esto nos lleve a la quiebra y al fracaso. También hizo mucho durante décadas. Entonces empezó a preguntar quién compra la catedral. Le hizo muy feliz que la comprara la diócesis católica. Quería que fuera una catedral. Una vez comprada, la diócesis de Orange tuvo que transformar el templo en una catedral católica, desde la instalación de las puertas del obispo hasta la colocación de un altar de mármol en el centro. Los elementos católicos específicos se referían a la historia, al arte. Por ejemplo, decían, este altar tiene que estar aquí, porque este es el punto en donde debe ir, para que todos miren hacia allí. El autor, Robert Artigo, dice que el protagonista de esta historia es el Espíritu Santo, que a través de la fe guió a las personas para que la catedral de Cristo se convirtiera en lo que es hoy. Ves estos saltos de fe del reverendo Schuller cuando llegó a California con solo 400 dólares en el bolsillo y sin saber qué iba a hacer. La diócesis de Orange dio un salto de fe para comprar la iglesia y convertirla en una catedral, con una sede para el obispo. En todo momento se ven estos saltos de fe que se hacen realidad, que conducen a algo. Actualmente, la catedral es la sede del obispo de Orange y su parque de 137 mil metros cuadrados aspira a convertirse en una meta para los peregrinos. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe Participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su Palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandellara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, 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 entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿Hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Antes de la creación el Padre te escogió Para ser la madre de su Hijo único Obedeciste a pesar de que temiste Y bendita eres tú, llena de gracia Y regocijaste en Dios, tu salvador Siendo la oblación ayudaste a la salvación Siendo la oblación ayudaste a la salvación Y Dios tu Espíritu concebió a Jesús en ti Obedeciste a pesar de que temiste Y regocijaste en Dios, tu salvador Y las generaciones dichosas te dirán Porque grandes cosas Dios ha hecho en ti Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Que lo que Dios te reveló se cumpliría Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Porque por ti llegó al mundo el salvador Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo Y nuestra madre te hiciste en el Calvario Tú nos proteges por nosotros, intercedes Y nos ayudas a alcanzar la santidad Y las generaciones dichosas te dirán Porque grandes cosas Dios ha hecho en ti Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Que lo que Dios te reveló se cumpliría Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Porque por ti llegó al mundo el salvador Bendita tu alma que una espada traspasó Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste Porque por ti llegó al mundo el salvador Y es Jesús, ese amor que nos salvó Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento Y estamos estudiando el libro de los jueces Estamos mirando esta teología Y estamos procurando entender Qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir Y decíamos que el segundo elemento En esta presentación de la clave teológica De este libro es el castigo Y hemos leído algunos pasajecitos Encontramos bastante, ¿verdad? Ese mal comportamiento, ese castigo Es la reacción, la ira del Señor Contra este mal comportamiento del pueblo Y por lo tanto el castigo se presenta Decíamos en tres aspectos Primero que se enciende la ira de Dios Contra el pueblo El segundo El Señor los entregó en manos de Y ahí te pone durante cuántos años El Señor les entrega en manos de Este es un segundo aspecto La ira por una parte que se enciende Segundo aspecto Porque son triples El segundo sería entonces Que se les entrega Es decir, estas son las consecuencias De nuestras propias acciones Entonces dice Les entregó en manos de Pero sin embargo aquí nos está mostrando Muy bien Que es la consecuencia de qué cosa De nuestras propias acciones Es decir, de lo que nosotros dejamos de hacer Si yo dejo de remar Contra corriente ¿Qué pasa? Yo estoy dejando de remar Se, la anda ya Puyendo Gente, ya no me envitece O me ese pepo acá O me ese todo lo que sea necesario Para ir remando Después yo Año en botado Y no remo más Entonces no No piensen Y no le grites a Dios Y no le pidas a Dios Para que vos puedas Seguir subiendo Porque entonces yo vimo a bim La u Oye, bueno, entonces la gente Era jape Jape La fuerza ¿Verdad? Entonces del mal Es así Nosotros tenemos que ir peleando Contra corriente Y no después Dejar Porque entonces Entre comillas El culpable Es justamente el hombre Que nos sigue remando Es decir Somos nosotros Que tenemos todas las cualidades Para hacer el bien Y entonces claro El mal nos va a englutir O karu tañanderejeo Yapo tañanderejeo Yapo tañanderejeo Yapo ya posea Bueno Eso es lo que estamos encontrando Entonces el Señor Dice Los entregó en manos de Y te pone tantos años ¿Verdad? Durante X años Esto por ejemplo Encontramos en el 3.8 Ya esa misma En el 3.8 Como sucede Dice así La ira del Señor Se encendió contra Israel Vean ya Y ahí está Los entregó A Kushan Rishatain Rey de Edón A quien estuvieron sometidos Durante 8 años En Yandegar Te pone entonces Pero así de una manera Muy interesante Muy sistemática También este libro Porque quiere insistir Porque esta es la clave De lectura Y no Cual la teología De la retribución Ya es Hayseñante Hemos pecado El pecado Por eso El castigo Es decir Consecuencias De nuestra inacción Consecuencias De no pelear Upealo Y coa Cueco Cueja Lleva Mene Que justamente Hicieron Que macaná Ojo Y le mandaron No sé dónde Y claro Evidentemente Eso es consecuencia De qué cosa Ya perder la campeonato ¿Por qué? Y porque justamente Dejamos de remar Eso se podía Tranquilamente Evitar Mantener Con ese equipo Si estábamos más Etc Se podía luchar Tranquilamente Y cantar victoria Después Pero ahí Ese es el fruto Del pecado Veamos la fruta Del pecado ¿Me entendemos? Es decir Cuando nosotros Dejamos de remar Cuando nosotros Estamos yendo En contra de Y eso es lo que aquí Te está diciendo El pecado Ahora Hemos pecado Y por lo tanto El segundo elemento Viene el castigo Pero el castigo Es consecuencia De tus adicciones De lo que vos hiciste ¿Por qué después perdiste? Y perdiste Porque vos hiciste En una forma inconsciente Eso va a ser consecuencia Consecuencia De lo que te está viniendo encima Bueno Y después continúa Verdad El tercero es La prosperidad De los pueblos vecinos Y sus incursiones Contra Israel Se describen Como permitidas Por Dios Para provocar La fidelidad De su pueblo Es como permitida Por Dios Es decir Dios dice Y bueno Yo Les permito A los otros A ver Si ustedes Se dan cuenta Y de cierta manera Es lo que sucede En nuestra vida Si nosotros Después Ante esta situación Nos damos cuenta Abrimos los ojos Ciertamente Que después Vamos a pelear Y vamos a salir Adelante Pero va a depender Mucho De nosotros ¿Verdad? Entonces Esta prosperidad De los pueblos vecinos Y sus incursiones Contra Israel Se describen Como permitidas Por Dios Para provocar La fidelidad De su pueblo Por eso El Señor Dejó En paz Aquellas naciones No expulsándolas De momento Ni poniéndolas En manos De Volvemos Enseguida Con Mañan de Yarañe En Antiguo Testamento Les invito A participar De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por Youtube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos De distintas latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por Youtube Jóvenes para los Jóvenes En Familia Por el año De la Eucaristía Niandeyarañe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Procederán Por la Plataforma Zoom Recibiendo El ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981-505-036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Di Tambado Ciudad De Luque Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta Bancaria Y también A los giros Tío Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Amigos De Ñandellara Ñe Les invito A participar Todos los días De la Santa Eucaristía A las 6 de la mañana Por nuestra plataforma YouTube Ñandellara Ñe Vamos a escuchar La palabra de Dios Y fortalecernos Con el mensaje De amor Del Señor Vamos a renovar Nuestra vida Y sobre todo Vamos a caminar Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Que nos alimenta Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Ñandellara Ñe YouTube El tercer pecado capital Es la lujuria O también nosotros O también nosotros Le decimos Vicio capital ¿Qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? La lujuria Es el deseo desordenado Que tenemos nosotros Del placer sexual Es algo biológico Es de nuestra naturaleza Pero estos deseos Actos y actos Son desordenados Atención La naturaleza Así como Dios Nos ha creado Es una naturaleza Ordenada Está en función De la procreación En función Del amor Es lo que nos mueve A nosotros De lo más profundo ¿Verdad? Del alma Del corazón Pero en forma Ordenada Por eso estamos diciendo Que la lujuria Es verdaderamente Ese deseo Y actos Desordenados Cuando nos están Conformando Al propósito De Dios Al propósito De nuestra creación El propósito Es el de Proporcionarnos A nosotros Ese amor Verdadero Ese amor Que nos ayuda A nosotros A amarnos Entre personas Principalmente Entre los esposos Y favorecer Como decíamos La procreación Es un pecado Contra el sexto mandamiento Así como nosotros Conocemos En el éxodo Capítulo 20 Y es una ofensa Contra la virtud Que nosotros Le llamamos De la castidad ¿Cuál es la virtud? Justamente Para vencer La lujuria Dios bendijo ¿Verdad? Al hombre Y a la mujer Eso sabemos Por el libro Del Génesis Capítulo 2 Con esa Atracción Mutua Que existe Esta sí que es Carne de mi carne Hueso de mis huesos Mientras Vivimos Bajo el amor De Dios Nuestros corazones Siempre buscan Ese amor Divino Que se encuentran Que se une Y es entonces Un amor ordenado Hacia el darse Buscando ante todo El bien De la otra persona Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos En Facebook Instagram Y Youtube Nos vemos allí María Llena de gracia María Madre que consuela Borra mis penas María Tú me iluminas Con tu ternura Con todo tu amor Ven y cúbreme Con tu manto Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña dulce María Intercede por mí Ante mi Señor Niña dulce María Eres mi madre Dame tu amor Niña dulce María Llévame al padre Llévame a Dios María Llena de gracia Madre que consuela Borra mis penas María María Tú me iluminas Con tu ternura Con todo tu amor Ven y cúbreme Con tu manto Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña dulce María Niña dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña dulce María Intercede por mí Intercede por mí Ante mi Señor Niña dulce María Niña dulce María Eres mi madre Llévame a Dios Niña dulce María Niña dulce María Niña, dulce María, eres mi madre, dame tu amor Niña, dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios Llévame a Dios Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ en Antiguo Testamento Estamos mirando esta clave de lectura según el libro de los jueces Es decir, cuál es la relación del hombre con Dios Cuál es la relación del pueblo de Israel en este caminar Es una lectura teológica, como decimos Miramos nuestras acciones Miramos nuestra propia vida en nuestra relación con Dios Entonces, el autor sagrado quiere ser muy claro Porque el primer elemento te dice el pecado Y esa es la limitación del hombre Todos, yo, vos, nosotros, vosotros, ellos, todas las personas Podemos decir aquí estamos ante esta situación del pecado Porque el pecado significa, del aspecto moral, una decisión personal El pecado existe solamente cuando nosotros, libremente, sabiendo que está mal Ya, ya, pues, o peale a pecado Si alguien viene y me dice Padre, yo no sabía luego que esto, que aquello Pero no hay pecado Si vos no sabías ¿Por qué? Porque no entra tu libertad No entra tu decisión Pero atención No me vas a decir que hay ciertas cosas Robar, ah, yo no sabía luego, padre, que robar era pecado Vea, de llan de llapuma A pea, entonces, pecado llega un tema Porque nosotros sabemos que eso no es así Que eso es un pecado Ahora, el pecado existe en el momento en el cual yo, sabiendo algo Igual sigo haciendo Y no me estoy esforzando en salir Entonces, cuando te dice aquí el pecado Te está diciendo que tiene que haber En esta clave de lectura, por lo menos, que nos presenta el libro de los jueces Tiene que haber el esfuerzo Y vamos a ver enseguida En el tercer momento Ahora estamos en el primero El segundo decíamos que hay ciertamente Unas consecuencias a causa del pecado Cuando nosotros cometemos un pecado Ciertamente que existen consecuencias Y esa es la consecuencia a causa de nuestras acciones mal realizadas Mal hechas Bueno Y ahora vamos a mirar un poquitito Después de este segundo elemento Que es el castigo que nosotros habíamos dicho Con triple aspecto Decíamos, recordamos un poquitito el triple aspecto El primero Que se enciende contra Israel la ira del Señor El Señor los entrega en manos de Aquí, por ejemplo, en el capítulo 3 Nos decía 8 años, ¿verdad? Durante X años Luego, la prosperidad también de los pueblos vecinos Y sus incursiones contra Israel Se describen como permitidas por Dios Es decir, como que Dios Deja que las cosas sucedan justamente Para que nosotros nos demos cuenta Porque Dios no va a intervenir Simplemente porque Él quiere intervenir No Justamente la intervención de Dios Se va a dar cuando comienza el tercer momento Pero en el segundo momento no hay ninguna intervención Dios deja que las cosas sucedan Porque respeta, respeta la libertad del hombre Es decir, que si nosotros caemos en el pecado Y si seguimos siempre en el pecado Nunca del pecado Es simplemente porque Dios está respetando tu libertad Entonces cuando alguien me dice Ay, qué malo que es Dios Que no me quita del pecado No, Dios no te va a quitar del pecado Si es que vos no te esforzas Y si es que vos, entonces nos das ese paso Y entonces dice Por eso el Señor dejó en paz Aquellas naciones No expulsándolas de momento Ni poniéndolas en manos de Israel O sea, les deja ahí Es entonces esa presencia continua Como nosotros también sabemos En nuestra vida esto podemos decir La existencia del mal Y la existencia del bien El Evangelio nos habla del trigo y la cizaña Es decir, estos dos elementos estarán juntos creciendo Al final dice el Señor Vamos a recogerla Una para el fuego y el otro Para poner en el granero Entonces queridos amigos Aquí este libro es espectacular Para que nosotros podamos tomar conciencia De nuestro propio caminar Y entonces dice Ellos sirvieron para probar a Israel Para ver si guardaba los preceptos Que el Señor les había dado Esto por ejemplo lo tenemos en el capítulo 3 versículo 4 Podemos mirar un poco Que es muy interesante Dice así Estas naciones Se está refiriendo a los enemigos De Israel que estaban ahí Que le estaban acechando continuamente Estas naciones Sirvieron para probar a Israel Y ver si era fiel A los mandamientos que el Señor había dado A sus padres Por medio de Moisés Algunos incluso Yo recuerdo en algún retiro espiritual Cuando estaba con algún joven Entonces Algún joven Se acercaba y me decía ¿Por qué lo que Dios es tan malo? Y justamente dice Porque Dios permite Y Dios hace Que el mal exista Y que el mal me esté perjudicando Y que el mal O sea Todo como si fuese Que Dios hace Que exista el mal en mi vida Y sin embargo Si uno piensa bien Con esta teología Por eso es que estamos estudiando Y estamos procurando entender Las claves teológicas Esto es El trigo y la cizaña Aquí entra la libertad del hombre Al contrario Dios te quiere tanto Que deja tu libertad Para que vos puedas optar Y para que vos puedas hacer Tu verdadero camino Volvemos enseguida Con más de Yarañe Antiguo Testamento Queridos amigos De Ñandeyarañe Todos los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Desde las 20 y 30 horas Estamos con los cursos bíblicos Que ofrece Ñandeyarañe Procuremos conocer siempre Más y más La palabra de Dios Que pueda iluminar nuestra mente Iluminar nuestros senderos Y ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Más informes Para poder Hacer con nosotros Este curso bíblico Al celular 0981-505036 Que el Señor Jesús Les bendiga a todos Y que siga iluminando Nuestros senderos Ven Señor Jesús Jornada Eucarística De sanación y liberación Con imposición de manos Reverendo Padre Víctor Cabañas Hermana Alicia Y Grupo Rey de Reyes Domingo 19 de diciembre De 12.30 A 17 horas Parroquia San José Obrero Senador Long Y Lillo Aporte Proyecto TV 20.000 Guaraníes Contactos al 0981-505036 Y 0983-505061 Cristo Vale la pena Bendición de los sacramentales Bendición del Niñito Jesús Confesión Por el Año de la Eucaristía Por el Año de la Eucaristía Ñandiyarañeé Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio de las clases Inscripción de los cursos bíblicos E informes Al celular 0981-505036 Tomen y beban todos de él Este es mi cáliz de mi sangre Derramado por todos ustedes En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos Ñandellara Ñe Dominical Te ofrece la reflexión Sobre la palabra de Dios De todos los domingos Además Con la sección Ñandellara Ñe Responde A tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos La palabra del Señor No se olviden De activar la campanita Y de suscribirse Ñandellara Ñe Queridos amigos Estamos iniciando hoy Nuestra jornada Con la palabra del Señor Qué hermoso entonces Escuchar la palabra de Dios Que ya nos prepara Porque esta noche Es noche buena Y mañana es Navidad Ya hay cuajas De una frase hecha Tan linda Pero de un significado Tan profundo En este día 24 Es vísperas Al nacimiento Estamos todos Con ese gozo Con esa esperanza Nosotros lo manifestamos Queridos amigos A través Del encuentro De familia Del encuentro De amigos Del encuentro De hermanos Del encuentro De comunidad Eclesial Lo que nosotros Fuimos haciendo Durante este tiempo De Adviento Fue suplicar Pedir Para hacer un camino De bien Un camino lindo En este año 2022 Para hacer un camino En este año Y bueno A jamás Que tú Hay tres Oye A Pende A Pende A A Pende A Pende A A A A A Pende A Pende Mía Y por eso Que escuchamos El segundo libro De Samuel Capítulo 7 1 5 8 B Al 12 Su reino Durará Por siempre El Señor Que nace Viene para reinar El Señor Que nace En la medida En que lo recibimos Ciertamente Que se queda En medio De nosotros Para que podamos Reinar Es decir Gobernar Nuestra vida Gobernar Nuestra propia Sociedad Cuando David Se estableció En su casa Y el Señor Le dio paz Con sus amigos Dijo El rey El profeta Natán Mira Yo estoy viviendo En una casa De sed Mientras El arca De Dios Vive En una tienda De campaña Natán Le respondió Ve a hacer Todo lo que tienes Pensado Que el Señor Está contigo Que es lo que quiere El Señor Que es lo que tienes Pensado Y justamente Hacer el templo Construir el templo Los ambagreños De ellas leen Este día Del 24 Justamente Porque hoy Nosotros sabemos Muy bien Queridos amigos Queridos hermanos Que el verdadero templo El verdadero pesebre El lugar donde Dios Quiere entrar Y habitar Somos nosotros Y es un templo Eterno Es decir La perpetuidad De un Dios Que quiere permanecer En nuestra vida Por siempre Para que nosotros Podamos realizarnos Para que seamos felices Y para que demos Lo mejor De nosotros mismos A los demás A nuestra familia A nuestro país Y a todas las personas Con quienes nosotros Convivimos Que la bendición Del Señor Descienda Sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Las castañas En el azador Nacimientos llenos De color Las canciones Que nos hablan De amor Villancicos En el corazón Las campanas Suenan Cenar en casa Es tradición La noche buena Ya llegó Los pequeños Inquietos Por saber Los regalos Que han de amanecer Y llegará El niño Dios En Navidad Para llenar El mundo De felicidad Y con su amor A todos Nos contagiará Su alegría Belleza Y bondad Tan solo Queda algo Por decir Al niño Que vive Dentro De ti Que junto Al árbol Vamos a celebrar Merry Christmas A ti Tan solo Te deseo Feliz Navidad Queridos amigos Seguimos con Yandiyarani En Antiguo Testamento Estamos reflexionando Sobre este libro hermoso De los jueces Y aquí Vamos mirando Esto que le llamamos El castigo Es decir El Señor Que permite Dice Como una prueba Más o menos Pero Esta prueba La tensión No es La maldad De Dios Sino que es La libertad Ante la que nosotros Nos encontramos Entre el bien Y el mal El libro Deuteronomio Te dice De otra manera Pero ya hemos Reflexionado Prácticamente Sobre esto Que ahora Te presenta El libro De los jueces No es tampoco Una cuestión nueva Y también La influencia Sabemos que es La influencia De la escuela Deuteronomica Porque detrás De esto Está la pluma De esa teología Deuteronomica Amba Elas Y Justamente Te dice Yo te pongo Ante el bien Y el mal Te dice El capítulo 30 Versículo 15 Del deuteronomio Entonces es importante Que nosotros Podamos entrar Es importante Que nosotros Podamos Sintonizar ¿Verdad? ¿Qué es lo que El Señor Quiere de nosotros En síntesis? Este es un libro Pedagógico Y como libro Pedagógico Siempre te tiene Que enseñar Y lo que aquí Nos está enseñando Es a tomar Una decisión En nuestra vida Entonces Cuando te está Hablando Del castigo Te está Abriendo los ojos Y te está diciendo Atención Bueno Estos son ejemplos Que yo les pongo Así simplemente Para que podamos Entender Lo que significa Entonces aquí En la teología Del libro De los jueces La cuestión Del castigo Y ahora sí Viene el tercer elemento Y esto vamos a reflexionar Y vamos a procurar Entender Porque es El tercer Elemento La tercera fase Podemos decir Después del castigo Y le llamamos Nosotros El arrepentimiento Es decir La fuerza Y el deseo Que el hombre Tiene interiormente De salir De esa situación De pecado Porque pecado Era lo primero Y te vino Las consecuencias El segundo Cuando vos te das cuenta En la pepeina Are yehe shakwa Are yehe shakwa Y entonces Diga Entonces ahí viene Este tercer elemento Que es el arrepentimiento Y aquí Bajo el castigo divino Los israelitas Se arrepienten Y vuelven A su Dios Se arrepienten Y vuelven A su Dios Es la tercera fase Los israelitas Clamaron al Señor El Señor Se compadecía De ellos Al oírles gemir Bajo sus opresores Estas son las frases Claves Que nosotros Vamos encontrando Y que nosotros Vamos entendiendo Aquí En este libro Tan interesante Y como tercer momento Tercera fase El arrepentimiento Bajo el castigo divino Es decir El segundo elemento Los israelitas Entonces Se arrepienten Es decir Y por eso dice Vuelven a su Dios Entonces vuelven a aclamar Tenemos varios pasajes Vamos a mirar un poco En el capítulo 3 Versículo 9 Nos dice Lo siguiente Los israelitas Clamaron Al Señor Y el hizo surgir Un salvador Que los liberó Entonces Clamaron Los israelitas Clamaron O sea Capítulo 4 Versículo 3 Nos dice Lo mismo Los israelitas Clamaron Al Señor Porque Yavin Tenía 900 Carros de hierro Y había oprimido Duramente A los israelitas Durante 20 años Entonces Claman Se ponen Entonces En esta Actitud De clamar También tenemos En el capítulo 6 Vamos a mirar Un poco Capítulo 6 Versículo 6 Dice Lo siguiente Israel quedó Muy debilitado A causa De Madian Y los israelitas Clamaron Al Señor Entonces Queridos amigos Es tan interesante Y tan importante Todo lo que aquí Nosotros vamos leyendo Y vamos Entendiendo Ojalá que podamos Hacer también Este mismo camino Estamos en ese Tercer momento Vamos a seguir Nuestro curso bíblico Posteriormente Vamos a seguir Estudiando Sin olvidarnos Nuestras claves De lecturas Claves Teológicas Hemos pecado Dios Antiguo Antiguo Sociales Facebook Que Dios Los bendiga Y proteja Todo esto Noticias Nuestro curso Que Dios No 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 CC por Antarctica Films Argentina